Hola marinos peruanos, ¿buscas ascender de rango, mejorar tu salario y acceder a nuevas oportunidades en la industria marítima? En Candina Group podemos ayudarte a lograr todo esto y más. Estamos orgullosos de conectar a marinos como tú con armadores internacionales. Ya seas oficial de cubierta, ingeniero o cualquier otro rango, Candina Group te ofrece la oportunidad de avanzar en tu carrera. ¿Quieres convertirte en jefe de máquinas, capitán u oficial? ¿Tenemos los recursos para hacerlo realidad? ¿Buscas un mejor salario? Sabemos lo importante que es ganar lo que mereces. Por eso trabajamos con armadores de todo el mundo para ofrecer paquetes salariales competitivos y beneficios que te recompensen por tu esfuerzo. Escena 4. Crecimiento profesional internacional. No solo ofrecemos grandes paquetes salariales, sino que también te damos acceso a barcos internacionales. Al unirte a Candina Group, tendrás la oportunidad de trabajar en embarcaciones bajo diferentes banderas, obteniendo nuevas experiencias y ampliando tus habilidades. Escena 5. ¿Por qué elegir Candina Group? Entonces, ¿por qué Candina Group? Porque entendemos tus metas. Ya sea que estés buscando avanzar en tu carrera, ganar más o adquirir nuevas experiencias, contamos con una base de datos de más de 130 mil marinos y cientos de armadores internacionales que buscan tripulaciones calificadas como tú. Escena final. Si estás listo para ascender de rango, ganar más y enfrentar nuevos desafíos, únete a nosotros en Candina Group. Haz clic en el enlace de la descripción para registrarte o envía tu CV. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir actualizaciones, oportunidades laborales y consejos para tu carrera. Nos vemos en el mar. Pantalla final. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para más oportunidades laborales y síguenos en Instagram para actualizaciones diarias. ¡Zarpemos juntos!